¡Honda! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estuvo muy, muy intenso el capítulo pasado. Si no lo viste, en serio tienes que verlo porque las cosas no me las están poniendo fáciles. Está bastante crítica la situación. Miren, me dieron esta pistola en el capítulo anterior. Me la encontré por ahí en un escritorio. Entonces voy a guardar esta porque básicamente esta y esa son del mismo calibre. Usan el mismo tipo de bala. Entonces me voy a quedar con esta. Voy a confiar en que con esta me puedo defender bien y vamos a seguir avanzando. Ok, continuamos desde aquí. Buenos días, cielo. Me has salvado la vida. Pues va a ser que no. Fue cosa de Carlos. Te trajo aquí y te trató él mismo, el puto pirado. ¿Dónde está? En el subterráneo. Bart guardó allí vacuna suficiente para salvar la ciudad. No va a poder con todo él solo. Iré a buscarlo. Espera, ¿no has visto la emisión? Van a volar por los aires la ciudad. Estoy intentando contactar con alguien que pueda detenerlo. Déjale esto a él. Es un profesional. Y yo. Ne, la verdad no creo. La verdad no. Mira, sillas que parpadean. No manches. Qué loco. A ver, me voy a equipar esto porque tenemos una caja. He perdido el contacto con Carlos. Así que prepárate. Ok, perdió el contacto con Carlos. Eso es malo. Puede que mi sueño no haya estado del todo equivocado. ¿De qué sueño hablo? Vean el capítulo pasado si no lo han visto y sabrán. Sabrán de qué carambas estamos hablando. Como siempre, gente, si les gusta el video no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Que es gratis. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de las notificaciones. Configúrala para que te muestre todas las notificaciones de cada video que subimos. Que estoy seguro que te pueden gustar. Aquí todos los videos que subimos tienen el mismo sentido del humor. Todos van comentados igual. Tenemos diferentes tipos de videos. Hay más de 1600 videos en el canal. Que estoy seguro que muchos de ellos te pueden agradar. Así que te invito a que te des una vuelta por ahí. Creo que por aquí seguimos avanzando. Creo que ese lugar de ahí es para seguir avanzando en la historia. Y entonces no. Voy a ver porque todavía quedan muchos lugares que tenían portafolios y la fregada. Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno de ellos. Vamos a abrir este. Sí, vamos a abrir todos. Y cada uno de los mendigos portafolios que hay por aquí. Sobre todo el del... ¿Munición qué? ¿Munición de mag? ¿De mag? ¿De magnum? ¿Munición de magnum? Ok, me interesa este. Miren, este de acá. Este de aquí. Estoy seguro que tiene un arma. Y como me acaban de dar... ¿Munición de mag? Quiero pensar que la mag está ahí. Estoy seguro, no sé. Vamos a ver. Vamos a checarle. Yo, mi instinto... Mi instinto asesino de zombies me dice que sí. Que por ahí mero. Entonces, le voy a hacer caso. Voy a venir por acá. A ver qué onda. A ver qué onda. ¡Ay, joder, su madre! ¡No manches! ¿Qué onda con eso? Eh, no gastes balas a lo tonto, Jill, por favor, eh. No manches. ¿No me ataca? Jill. No te ataca esta cosa. No sé qué onda con su vida, pero no te ataca, eh. ¡Mete el uno! ¡Mete el otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Wow! ¡La escopeta, papá! ¡La escopeta, papá! ¿Qué decías? ¿Qué decías, cosa? No, 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 no. No puede. Mira, aquí hay una caja también adentro. ¿Qué? Vamos a picotear. Una caja para picotear. Eh, plantas, hierbas medicinales. No sé, no sé. Eso lo voy a dejar ahí por si se ofrece más adelante. Ahorita quiero ver lo demás. Lo que realmente me importa son municiones y todo. ¡Mira, granadas explosivas! ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilo, viejo. Tranquilo. Ahorita voy a ver. Si no se me llena el inventario, volvemos por ese, ¿no? No manches, que no había... Ya estaban todos muertos aquí, ¿no? ¿Qué no estaban muertos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Qué muertos van a estar estos desgraciados? ¿Qué van a estar muertos ni qué nada? Te mueres, por favor. Te me mueres, pero de adeveras, por favorcito. No te molesto, ¿verdad? No te molesto si te mato. No manches. Ya estaban muertos. Mira, pícalo, pícalo, Gil. Pícalo, pícalo. Eso, bien. Pícale en sus partes. Pícale en sus partes, Gil. Para que se muera de adeveras. ¡No, no, no, Gil! ¡Que no te muerda el mandado! ¡Que no te muerda! ¡Oh, el otro sí se murió a pícalo! Este no, no. Vuelve a pícalo, Gil, para que aprenda. Ándele. Ándele, no que no. Mendigo de... ¡Para! ¡No! ¿Puedo creerlo? ¿En serio? ¿Qué onda? ¡Méndigo zombis! ¡Muéranse de adevera! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Toma unos supositorios! A ver si es cierto. ¡Dele! ¡Dele! ¿Se habrá muerto de verdad? Parece que sí. Parece que sí. Mira aquí. Estaban defendiendo este méndigo casillero. Estos desgraciados estaban preparados para cuando yo... ...viniera por este casillero específicamente. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Munición de escopeta! Bien, si me sale otro de esos cara de puerco... ...ya tengo con qué. ¡Míralo! ¿Dónde está la cosa esa? Creo que está en esta jardinera de acá. Si está de este lado... ¡Híjole! Pero no se puede... ¡Creo que puedo pasar! ¡Oh! ¡Gil sí pasa! Es por eso que tú eres la chida, Gil. Es por eso que tú eres la chida. El méndigo Carlos no se le prendió el foco. No se le prendió el foco que podía agacharse para pasar por ahí. No se le ocurrió jamás en su... ¡Uy, maletín! No te levantes. No te levantes. ¡No manches! ¡Lightning Hawk! ¡Hawk! Te aseguro una buena migraña. ¡Oh, oh, oh! ¿Oyeron a Gil? Te aseguro una buena migraña. ¿Sabes qué significa esto, no? ¡Que te vuela la cabeza de un disparo esta porquería! Otro casillero más. Y si mal no recuerdo, este es el último, ¿eh? Según recuerdo, era el último casillero. Munición. ¡Uf! ¡Uf! Más munición de esta porquería. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da! ¡Qué verdadero y sincero gusto me da que me estén dando munición de esta, eh! Bien, 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 bien. Y si sí es cierto lo que dice Gil de que mata de un solo disparo... ¡Olvídate! Los voy a hacer pedazos a todos. A ver si ahorita sale alguien con quien estrenarla. Con que no sea un cara de puerco. ¿Todo está bien? ¡Ay, no manches! ¡Me asustó! ¡Mendigo! ¡Sí me metí a un susto! Pero no. Ese men ya está muerto. Ok, me queda espacio. Así que voy a llevar la plantita. Siempre sí me quedó espacio. Así que me llevaré la plantita. ¡El esto! ¡Ando ready! ¡Ando bien ready! Allá con el doctor no había nada, ¿verdad? Creo que no. Según yo creo que no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que aquí asustan, Gil! ¿Es por aquí? Sí, sí, es por aquí. ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué quería usted? ¡Carra de puer... ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locura! Mira que hay algo que no agarré. Un pampleto del hospital. ¿O qué? ¡No manches! ¡Sí es cierto, eh! ¡Vaya arma! No, esta la tengo que guardar porque su munición... Su munición es única y especial. ¿Oye en eso? ¿Oye en eso? ¿Hay algo por aquí? ¿Hay algo por aquí en algún lugar? No sé dónde exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Investiga las instalaciones subterráneas. Ok, voy bien, voy bien. No hay nadie. Aquí no hay nada. Aquí sí hay algo. Pero creo que ya no me cabe, ahora sí. ¡Oh, hay munición! Bueno, esto sí me cabe. La munición siempre. Siempre va a ser bienvenida. Ok, aquí no hay nada. Sigamos avanzando. ¡No manches con el arma, eh! ¡No manches con esta méndiga pistola! ¡Mata de un plomazo! Así le llamo, la mata de un plomazo. Qué nombre más largo lo sé, pero se lo merece. Se merece ese nombre. Tengo mis dudas sobre cómo le puedo hacer para cambiar de lado cuando apunto. O sea, que cambie al lado izquierdo. No sé. Será el camino al subterráneo. El camino al subterráneo. Ok, voy bien. Quiere decir que vamos bien. ¿Qué es esto? Explosivo B. ¡Híjole, Jill! ¡Híjole, Jill! Vas bien atascada de todo. Me aparece aquí el botecito de basura de que esto ya no lo voy a necesitar. Llámenme loco, pero no quiero tirarlo. Aunque sé que ya no lo voy a necesitar, pero lo quiero tener guardado en la cajita. Aquí en Quita y me dan un logro por guardar todas las cosas que... Todos los objetos clave que pude. ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? Pensé que era una puerta y es un ascensor. ¿Hasta lo puedo abrir? ¿Es una pipa o qué es? No sé qué es. Pero vamos al subterráneo para ver todas las curas. ¿Cómo es posible que nadie en el hospital haya notado esto? Nadie notó semejante pedazo de elevador. Nadie lo notó. ¿Combinamos con esto? ¿O con esto? O sea, se combinó con el otro. ¡Eh, bueno! ¡Eh, bueno! Estoy bien de salud. ¿Puedo estar mejor? Jill está bien de salud, pero definitivamente puede estar... No. No trepa Jill. Al parecer. No puede trepar. Entonces, ¿será por aquí? ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Bajamos eso? No puede haber zombies aquí. Estamos de acuerdo en que aquí abajo... Si no había nadie del hospital... No puede haber zombies, digo. Si no había gente, zombies no hay. A menos que sean los de paquetería. Porque esos camiones parecen como de paquetería o algo así. Entonces, sí. ¡Chance! ¡Chance! Y alguien de la paquetería nos cae y nos lleva, ¿eh? ¡Chance! No puedo ir para allá. Creo. ¿O sí? No, no puedo. Para allá no. Tendrá que ser por esta puerta. Cuidado. ¡Ah! ¡Zona segura! Bien, Jill. Bien, guárdale la partida, Jill. Guardado número 40. Me parece perfecto. Por prevenir que lamentar. Notas del ascensor. Dice bla, 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 bla. Mantenga la calma. Extraiga los fusibles de las cajas de fusibles del almacén y utilícenlos para reiniciar el generador principal tan pronto como sea posible. Cajas de fusibles, almacén, reiniciar. Riñonera. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de riñonera! Si tuviera un poquito de pólvora aquí guardada, pero no tengo. Entonces voy a guardar esta pólvora de calidad. Voy a... Tengo minas, eh. Ah, las, las, estas ya. Las tengo guardadas ahí. Las guardo por si, ¿no? ¿Quién quita ya algún logro por guardar las porquerías estas? Minas. No, me quedo con estas. Las minas las voy a dejar ahí guardaditas. Para que no me ocupen espacio. Importante. Y valioso. ¿No se puede abrir esta? No, esta no se puede. Tendrá que ser por aquí entonces. Ojo, ojo. Mira, no se me enrastra... ¡Oh, no, olvídenlo! ¿Qué? ¿Es ese desgraciado? Mató a todos los doctores el mendigo. Mató a todos los doctores ese mendigo. Ya lo vio Jill. ¿Y si le das un plomazo desde aquí, Jill? Ni cuenta se da. Vaya loco que ni cuenta se da. Explosivo... Ah, bueno. Supongo que me están dando porque voy a ocupar granadas, ¿no? ¿Me tiro por aquí? Sí. Y todo chido, ¿no? ¿Todo chido? ¿Todo bien, fulano? Es mi fulano. No se ve que haya nada por acá. Entonces solamente nos queda ahí con los doctores estos. Que creo que zombies no son. No, sí eran zombies. Tienen disparo en la cabeza. ¿Habrá sido suficiente ese disparo que les metieron? Dígales la cola, Jill. Ese pícale la cabeza. Sí, todo bien. Y este pícale la cabeza. Bien. Todos muertos. De adivinas. Muertos de verdad. ¡Ay! ¡Ay, hijo de... ¡Ah! Debo admitirlo. Respeto tu tenacidad. Pero me temo que el juego llega a su final. ¿Oh, crees que ha terminado? Ah, pues aquí están los fusibles. Ah, pues mira. Resulta que ahí están las cajas de fusibles que me decían. Ah, ¿de dónde la saco? ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué rayos eres? Tiene mala precisión esta arma, ¿eh? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? Tranquila, tranquila, Jill. Sé paciente. Trato de dispararle en la cabeza, pero la precisión de esta arma no se cierra tan rápido. ¡No manches! ¿Eta cosa cómo aguanta, eh? ¿Cómo aguanta? Ya, basta. No voy a seguir gastando misión contigo. Digo, ya la gasté. Ya la gasté. No debía hacerlo. Debía haberlo metido un plomazo de esos desde el principio, pero... Ah, ¿qué te digo? Yo por quererme ahorrar las balas de la Magnum, terminé gastando más munición de la que quería. Subimos. Este men nada más me está viendo. ¿Qué le pasa? Es un acosador de mujeres. No hace nada, realmente. Este chango que bajó, ni siquiera sé de dónde vino, ¿eh? Esa cosa que bajó en primer lugar, no tengo idea de quién lo aventó. Se aventó solo. Aquí está uno de los fusibles. Mío. El número 3. Ok. Restaura la corriente del ascensor 3. Piquemos esto. Piquemos esto. Y ahí está. Un poquito de munición recuperada y cartuchos de escopeta. Bien. Eso me da vía libre de gastar un poquito de munición de escopeta, ¿eh? Ya tener munición de sobra de escopeta me podría ayudar. Según yo, ahora tenemos que bajar por este lado. Y con posibilidad de que me salga otro cabezón de esos. A ver, a ver, a ver. No salgas cabezón. ¡Ay, joder! ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es esto? Es un mendrigo perro, no manches. Bien, otro perro. No, perritos. No, perritos. Nada más escuché el ruido, pero no los veía, no manches. Qué miedo. No manches, qué miedo. A ver, ¿aquí qué hay? Debe haber algo, ¿no? Municiones de pistola. Bien, gracias. Por las municiones de pistolita. Es todo, pero... Peor sería nada. Peor sería nada. Con la escopeta. Con la escopeta equipada. Vamos caminando. Porque salen cosas como perros. Esos menenes. Se cayó la jaula y salieron los perros. ¡Nio, nio, nio, nio! ¿Qué es esto? Ok, este men nada más me está... Soltando porquerías. No sé por qué. Camino bloqueado. Este camino ya está bloqueado. ¿Zombie? ¿Hombre zombie? Ándele. 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 Ok, sí se murió. Creo. Si no, pues lo voy a picar. Pica, pica, pica. Pikachu, no. Sí está bien muerto. ¿Qué? ¿Puedo seguir avanzando? Oh, aquí hay una abertura. Aquí hay una pequeña abertura. Puede que por aquí, ¿eh? Puede que por aquí. Pero también me puede salir algo. Así que cuidado. Cuidadito. Aquí hay una planta. De momento no la voy a agarrar porque no me sirve. Escucho un muñequito. Aquí está. Aquí está el muñequito. Ándele. Venga. Otro muñequito más a la lista. Tú vamos. Este es un elevador. Vamos a activarlo. ¿Y esto debería bajar? Sí, esto baja. ¿Y esta escalera para qué es? Digo, si ahí está el elevador. ¿Para qué? Oh. Una puerta. Oh, creo que es para cortar camino más bien, ¿eh? Eso. Eso debe ser para cortar camino, pero... Voy a abrir esta puerta. Uy, no manchen. Uy, no manchen. Mamá. Mamá. No te mude. Su hijo de su madre. Qué miedo dan estas cosas, ¿eh? No son... No son zombies normales. Digo, desde que los veo encuerados, sé que no son zombies normales. Desde ese momento ya sé que algo anda mal. Desde ese mismísimo punto. A ver... ¿Estás vivo, compa? No. Está bien muerto. Me regresaron mi munición de escopeta. Qué agradables sujetos. Abramos esto. A ver qué. Oh. Zona segura. Ah, de hecho volví. A ver, entonces esta puerta sería para... Venir acá. Salgo del otro lado donde estaban los perros, ¿eh? Esta escalera sí que me lleva a un lugar diferente. Puede que me encuentre algo feo. Puede que no. Pólvora. Bien. Uy. ¿Qué es eso? Ya sé qué es. Ya sé qué es. Toma. Toma. Hijo de su madre. Me hizo gastar todo... Todo un cartucho completo. Bueno. Seis balas. Para ser más específicos. Seis balas de escopeta me hizo gastar el cara de rana. Aquí tenemos otro de los fusibles. Bien. Bien, bien. Ok. Tenemos tres de los cuatro que necesitamos. Falta uno. ¿De dónde sacaré el otro que falta? Con la pólvora que me encontré me acabo de fabricar un poquito más de munición para escopeta. Entonces creo que podemos seguir avanzando. Creo que acá hay algo, ¿eh? Sí. Hay munición, de hecho. Con portafolios o lo que sea. Portacartuchos de escopeta. No me digas que es para llevar más munición. Combinar. ¡Oh, sí, eh! No. No. A ver. ¿Para qué es esto? Portacartuchos de escopeta. ¿Será más bien para recargar más rápido? Creo que sí. Creo que el portacartuchos sirve para poder recargar más rápido la escopeta. Entonces... También. También me sirve. Porque a la hora de la hora que seis balazos... Se dice escopetazos no alcanzaron. Me pueden salvar la vida. Oh, no. Ya tenemos munición. Un poquito más. Avancemos por aquí. A ver qué encontramos. Ñam, Ñam, Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. Tenemos aquí otra palanca. A ver qué. Esta sube el elevador de enfrente, creo. Sí. Y con ese elevador podemos avanzar más hacia adelante. Ábrele. Gracias. Me falta un fusible. Y ya lo veo. Creo. Creo que lo veo, ¿eh? Debería estar por aquí. Y también debería aparecerme algo. Ah, caray. ¿Oyeron eso? Hay algo ahí dentro. Hay algo ahí. Se los juro que hay algo ahí. ¡Ay, no manches! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Si todo... Todo... No. No, 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 no. No, no, no. No. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Déjenme entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar ahí! ¡No, no, no! ¡Ándale! ¡Mendigo! ¿No te moriste, desgraciado? ¡Ándale! ¡Sigue sin morirte, infeliz! ¡Ándale! ¡Ay, no manches! ¡Cómo me la complicaron, eh! ¡No manches! ¡Pero cómo me la complicaron! ¡No! ¡Sigue viva la señora! ¡Sigue viva la señora! Tranquila, tranquila. La saco de su sufrimiento. Ahí está. Con eso, ¿no? ¿No? ¿No fue suficiente para usted? Ahora sí, ¿no? Las patas le quedaron atravesando el cadáver del otro. ¡No manches! ¡Qué méndigo susto me metieron! ¡Qué méndigo susto me metieron! Ya cuando escuché que se abrió esta puerta atrás de mí, dije ya estoy muerto. ¿Quién sabe qué va a salir de ahí? Por suerte, creo que no fue nada extremadamente violento. Porque estas cosas en realidad son lentas. Pero si hubiera sido un cara de rana, ahí sí hubiera estado perdido, eh. Frito totalmente. ¡Oh, mucha munición! ¡Piensan en todo, caray! ¡Ustedes piensan en todo! ¿Cómo supieron que iba a gastarme mi munición de escopeta? ¿Cómo lo supieron, jóvenes? ¿Cómo lo supieron, jóvenes? Como sea, aquí tenemos el siguiente fusible. Es el último, de hecho. Bien, listos. Listos. Ya lo dijo Jill. Listos todos los fusibles que necesitaba. ¡Uf! ¿Cómo me la complican, eh? ¿Cómo me la quiere complicar Capcom el día de hoy? Ahora, para regresarme, según yo vengo a este elevador. A este ascensor. Como le quieran llamar. Bajo. ¿Me quitaron vida? No, sigo estando igual de vida como estaba antes. Tengo por aquí. Me voy por este lado. Escopetita, como siempre. Escopetita bien equipada. Sin las moscas. Algo puede salir de ahí, así que al tiro. Qué bueno que tengo buen oído, eh. Porque gracias a eso puedo saber de dónde vienen los enemigos. Si ustedes están escuchando el juego con audífonos, probablemente también ubican de dónde vienen los enemigos. Si lo escuchan con audífonos, como yo. Bajamos. Ahora sí, cara de chango. Ah, caray. ¿Y el cara de chango a dónde se fue? Ya no está. Oh, shit. Vamos a abrirle. ¡Oh, no! ¡Mendigo! ¡Dele! 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 ¿Otro menos? Y otro. Desgraciado menos. ¡Escopetazos! Es la clave del éxito. Voy a... ¡Ay, no sé! Voy a curar. Pero más adelante. Voy a dejar que me den un golpe más. Y si la cosa se pone violenta, ahí me curo. Oye, no manches. Estos que estaban aquí... Estos que están aquí... Estaban de este lado, ¿no? Y estaban infectados por Nemesis. ¡No! ¿Que no estaba muerto? No me digas. ¡No me digas que según yo lo maté! No me digas esas cosas. Persigue a Nicolai. ¡Hijo de su madre! Sí va a estar vivo el desgraciado. Va a estar bien vivo el desgraciado. Mierda. Se ha escapado. Se me escapó. ¿Qué estaba haciendo aquí? Pues... Escribiendo en su máquina, probablemente. En una máquina de escribir. Como esta. Como esta, justamente. Guardamos la partida por cualquier cosa. Me acabo de hacer otra curita con las dos hierbas que teníamos ahí. Y saqué las granadas... Las minas del lanzagranadas. ¡Por sí! Las moscas, ¿no? Porque no sabemos qué nos estará esperando más delante. Registro de actividad incompleto. Ok. No dice nada importante. Básicamente es la bitácora. Es una bitácora. Creo. ¿Qué? Mejor lean los subtítulos. Les llevamos la vacuna. Por antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? El audio... Horas. El audio se les cuatrapeó ahí. Esto no es falla de la grabación ni de nada. Eso lo estoy escuchando yo también. Y es falla de... Tal vez. ...del juego en sí. Pues no perdamos minutos. De sincronización de audio. Algo les falló ahí a la hora... ¡Ay! ¡No manches! ¡Qué bueno que vine a dar la vuelta por acá! ¿Qué es esto? Cañón extendido. De la Magnum. Para mayor precisión. Para más placer. ¡Oh sí! Un cañón extendido. Para más placer. ¡Uy uy uy! ¿Se cierra más rápido la mira? Sí. Se cierra más rápido la mira. Tiene mayor alcance. Quiero pensar. Venimos. Guardamos la partida justo aquí. Guardado 43. No manches. He guardado la partida muchísimas veces. Siempre tengo la maña de guardarla a partir de una infinidad de veces. Por si las moscas. ¿Por qué? No sé. La vacuna está más adelante. Pero así lo hago yo. Ese es el estilo auxiliano. ¿La vacuna? Pues vamos a por la vacuna entonces. Tú síguele. Tú córrele. Yo no puedo. Estoy herida. Estoy malherida. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. No estará infectado. Acabemos con esto. ¿No estará infectado este compa? Digo, yo también voy así toda cucha. Pero él... No sé. Me voy a curar. Prefiero estar sanita. Sanita. Sanita, Jill. ¡Sairán! ¡No manches! ¡Ahora! ¡Deprisa! Ya casi estamos. ¡No! ¡Dil! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! 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 ¡Joder! No manches, sigue vivo el muy infeliz Sabía yo que esa cosa No, no debo ser optimista No debo ser optimista Y si no se había muerto Carlos Creo que era obvio Quien era el que se iba a terminar Petateando aquí Ya les decía yo que eso me daba mala espina Ya les decía yo que eso me daba Muy mala espina Ese compa, ¿por qué? Me lo mataron y no podía hacer nada al respecto Pero es que, oye Hasta yo lo escuché Que estaba corriendo atrás de él Lo escuché clarito ¿Estás vivo? ¿O estás no muerto? Hay varias puertas aquí Tenemos un lugar aquí para guardar partida Nuevamente Una planta para obtener un poquito más de salud Necesito algo para poder hacer esto La huella digital de alguien No le podía arrancar un dedo a este, una mano Y con eso soluciono Este business Aguas Aguas Puede haber gente Mira, ese sí es zombie A mí no me miente Sí, mira, ya sabía yo Ya sabía yo Ay, no manches ¿Por qué ahora los zombies aguantan más? Antes no aguantaban tanto Estos méndigos antes no aguantaban tanto ¿Para dónde tengo que ir? A ver, voy a venir para acá Por este pasillo A ver qué onda Este compa seguirá vivo Fíjalo No, está bien muerto Está bien muerto Esto está bien cerrado Ahí tenemos otro De ellos Que no está bien muerto Pero ahora sí que lo está Ay, mira Y me devolvieron mi munición Qué amables ¿Qué es esto? Diario de Isaac Graves ¿Dice algo importante? No Ok De todos modos Si ustedes quieren leer lo que dicen las notas Pueden pausar el video donde Donde voy cambiando de página Y leerle, ¿saben? Si les interesa lo que dicen las notas Yo normalmente las notas no las suelo leer en gameplay Que subo a YouTube Las leo nada más cuando juego yo aparte ¿No? O sea, ustedes ya saben Lo he dicho en varias ocasiones Después de que me termine un juego En YouTube Lo vuelvo a jugar precisamente para poder Checar cualquier detalle que se me haya pasado En el gameplay Hay un muñequito por ahí en algún lugar ¿Eh? Igual tengo que pasar del otro lado Sí Igual y Paso del otro lado Y listo Pero aquí hay más gente Entonces no creo Estos son doctores Umbrella Ah, polvora Bien La polvora para mis escopetas Mis escopetas Sí, porque tengo un buen ¿No? Porque como tengo un chorro de escopetas Voy a ver unas notas aquí sobre la síntesis de la vacuna Antígeno y adyuvante Vacuna base Ok Antígeno y adyuvante No sé qué es eso Para iniciar la síntesis de la vacuna Coloque los componentes en la cámara Antígeno y adyuvante No, pues no tengo ¿Síntesis? ¿Tengo que crearla yo? Sí Así es Vale Tengo que averiguar cómo Así es, Jill ¿Qué es esto? Chécale Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada Una USB Y se me llenó el inventario Así de rápido Y sencillo Ok, tengo una USB Necesito los químicos o las cosas que sean Para poder hacer este asunto Entonces, pues por aquí Parece que ya se terminó la ruta ¡Ya vi al mendigo muñequito! Ahí está el desgraciado ¿Sí le doy? ¡Ay! ¡Ciérrate, mira! ¡No manches, no le puedo dar! ¿Qué onda con este mono? ¿Será que lo tengo que matar con una granada? ¿Con un lanzagranadas? ¿O algo? Yo qué sé Porque digo, está muy inmortal el changuito ese Y acá no hay puerta Entonces, hacia allá no puedo pasar Y el mapa me dice que ¡No! Si hay una puerta No, entonces Ya gasté munición ahí Pero bueno, gente Vamos a volver a la zona segura Vamos a guardar la partida Y por aquí Justo en este lugar Vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no se olviden de apoyarlo con su like Fuertemente Si no te has suscrito Suscríbete y activa la campana de las notificaciones En pantalla te están apareciendo Algunos videos como sugerencia Te recomiendo que entres al canal Hay muchísimos videos que puedes ver Para que te diviertas un rato Sobre todo en esta cuarentena ¿Por qué no? No pierdes nada Digo, ya estás en tu casa Puedes darles una vuelta Y seguro que más de uno Te puede gustar Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! 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 ¡Ciao!